En el camino hacia la madurez, vamos perdiendo algunas habilidades. Cuando eres mayor, todo se convierte un poco en rutina. Te levantas a una hora, vas al mismo sitio. Pierdes espontaneidad, pierdes inocencia. Poco a poco, a medida que creces, pues pierdes un poco de rapidez. Te deja de lado la espontaneidad muchas veces porque vienes con el chip de hacer, 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 hacer y no hay espacio para dejar que pasen cosas. Preguntar el por qué y para qué de todo. Nos preocupamos más. La honestidad en el sentido de la pérdida del miedo a decir la verdad sin temer a las consecuencias. Entonces, ¿por qué nos parece normal cosas que a lo mejor serían extraordinarias? O sea, el que tus padres estén cerca y poder disfrutar de ellos. Los niños son muy directos. Ellos no tienen capacidad de disimulo. Ellos expresan lo que sienten, lo que ven. Rescataría de la niñez es esa capacidad que tienen para pensar que todo es posible. Me encanta la inocencia que tienen. Su entusiasmo. La ilusión. Los niños tienen ese factor sorpresa de de repente que, en nuestro caso, irrumpa en su habitación y sorprenderse. Cubrar la curiosidad. No cansarse, no aburrirse nunca, explorando cosas nuevas. Ellos son pura expresión. Porque les estás despertando, pues el niño que llevan dentro. A veces conviene parar un momento, reflexionar y ver las cosas desde otra perspectiva. Me encantaría recuperar esa capacidad de sorpresa e ilusión que tienen por las cosas más sencillas. Aprendernos cada día de volver a ver amanecer o volver a ver reír a tu madre, que es una de las cosas más maravillosas del mundo. Valorar las cosas más pequeñas. Y poder expresar lo que uno siente. Y si tienes ganas de llorar, llora. Y si tienes ganas de reír, te ríes. Me gustaría volver a explotar de risas. Estas navidades te deseamos... ...emoción. Energía para disfrutar de estas fechas. Rizos, unidad y felicidad. Esa noche de regalos, todos juntos. Jugar con mis hermanos. Música 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 Música